Cuando estás aquí Cuando tú estás aquí El frío deja de existir Nadie puede impedir Y por tu amor voy a seguir Cuando tú estás aquí El frío deja de existir Nadie puede impedir Y por tu amor voy a seguir En mi vida es una bella experiencia Poder disfrutar de tu presencia Entre nosotros nadie pone resistencia Divino es el momento que me amarras con tus piernas Y yo seré la enredadera Que tu calor se quema Y no hay nadie que me apague Tú sabes, somos tan iguales Que cuando tú te alejas Yo sufro en mis arrabales Como memoria corporal Que exige su respuesta Y me declaro ignorante en el tema Desinflar inceptible, desinflar la espera Eso me nubla la paciencia Y yo solo sé que Cuando tú estás aquí Cuando tú estás aquí El frío deja de existir Nadie puede impedir Y por tu amor voy a seguir Cuando tú estás aquí El frío deja de existir Nadie puede impedir Y por tu amor voy a seguir Y cuando estás aquí No hay nada que discutir Solo toca vivir Lo que queremos sentir Pues tú y yo sabemos Que cada beso aviva el fuego Y yo no quiero sentirte lejos Solo te pido Abrázame fuerte y bésame más Cuando me sientas cerca Por ahora solo quiero verte entrar Por esa puerta De puro amor Espero tu vuelta Abrázame fuerte y bésame más Cuando me sientas cerca Por ahora solo quiero verte entrar Por esa puerta Tú sabes bien Mi alma está despierta Cuando tú estás aquí El frío deja de existir Nadie puede impedir Y por tu amor voy a seguir Cuando tú estás aquí El frío deja de existir Nadie puede impedir Y por tu amor voy a seguir En mi vida es una bella experiencia Poder disfrutar de tu presencia Entre nosotros nadie pone resistencia Divino es el momento que me amarras con tus piernas Y yo seré la enredadera Que tu calor se quema Y no hay nadie que me apague No hay nadie que me apague Tú sabes Somos tan iguales Que cuando tú te alejas Yo sufro en mis arrabales Escúchame Abrázame fuerte y bésame más Cuando me sientas cerca Por ahora Por ahora solo quiero verte entrar Por esa puerta Tú sabes bien Mi alma está despierta Cuando tú estás aquí El frío deja de existir Nadie puede impedir Y por tu amor voy a seguir Cuando tú estás aquí El frío deja de existir Nadie puede impedir Y por tu amor voy a seguir Y voy a seguir Tú eres parte de mí Sabes que estoy aquí Oh